En los próximos minutos vamos a hablar del beneficio del tratamiento de la ferropenia a lo largo de toda la trayectoria de la insuficiencia cardíaca. A lo largo de estos últimos años hemos aprendido que el déficit de hierro o ferropenia es extremadamente frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, estamos hablando entre un 40-50% de los pacientes e incluso llega a ser más evidente, más frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, datos que iban en contra de lo que tradicionalmente se pensaba. Incluso hablamos de series que nos acercan a datos de cerca del 80%. También afortunadamente a lo largo de estos últimos años han aparecido numerosos ensayos clínicos aleatorizados que nos han mostrado las bondades del tratamiento de la ferropenia con hierrocarboximaltosa, empezando por el ensayo Fair Heart Failure y terminando en el año 2020 con la publicación del estudio Affirm Acute Heart Failure. En las próximas diapositivas vamos a hacer un breve resumen de lo que estos estudios nos han mostrado. Primeros estudios fueron enfocados básicamente en el beneficio de hierrocarboximaltosa frente a placebo para mejorar la capacidad funcional de estos pacientes con insuficiencia cardíaca y difusión sistólica y también enfocados en mostrar la mejoría de la calidad de vida evaluada mediante clásicos subrogados de calidad de vida en insuficiencia cardíaca como puede ser el Kansas City Questionnaire. Posteriormente de la aparición de estos ensayos clínicos han aparecido metanálisis de estos que muestran consistentemente una reducción de riesgo para eventos clínicos adversos como una reducción en torno a un 50-60% de la reducción de riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca e incluso una reducción del combinado de hospitalización por causa cardiovascular y muerte cardiovascular en torno a un 40%. También hemos aprendido y estos son datos de la Comunidad Valenciana que nos muestran que probablemente el beneficio que está detrás, el mecanismo fisiopatológico que puede estar detrás de estos beneficios a nivel cardíaco está en la represión de hierro intramiocárdica como hemos mostrado en este estudio aleatorizado miocardial iron trial en 52 pacientes donde muestra que a muy a corto plazo ya se evidencia represión de hierro intramiocárdica por técnicas de resonancia magnética en este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica. Más recientemente en el año 2020 aparece en Lancet la publicación del estudio Affirm que nos muestra muy consistentemente en un escenario aleatorizado, un escenario controlado como la administración de hierro carboxymaltosa antes de la alta hospitalaria en pacientes que han tenido una descompensación por insuficiencia cardíaca aguda y ferropenia, criterios tradicionales de la Sociedad Europea de Cardiología muestran cómo hay una reducción sustancial significativa especialmente de hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca durante ese primer año por insuficiencia cardíaca. Así, comparando las guías europeas 2016 versus 2021 vemos cómo se ha amplificado la evidencia y así lo corroboran las guías del 2021. Estas últimas guías europeas dicen que el hierro carboxymaltosa debería considerarse en el déficit de hierro para disminuir, para mejorar la capacidad de ejercicio y la calidad de vida. El hierro carboxymaltosa también debería considerarse en el paciente con un ingreso reciente, fruto de los resultados del estudio AFIRM. Y también las guías europeas sugieren que también debería medirse el estatus férrico tras la alta hospitalaria y eventualmente administrar hierro carboxymaltosa esas primeras semanas tras la alta hospitalaria. También estas guías ya informan que el hierro, la terapia con hierro oral no está recomendada para el tratamiento del déficit de hierro en pacientes con influencia cardíaca. Pero desafortunadamente, ¿qué está pasando en práctica clínica? Y estos hay ya numerosos estudios observacionales que nos están mostrando cómo el screening, la búsqueda del diagnóstico del déficit de hierro en pacientes con influencia cardíaca crónica sigue siendo muy bajo y estos son datos muy recientes del registro sueco de influencia cardíaca que incluye más de 20.000 pacientes donde muestran un dato preocupante. El estatus férrico, el déficit de hierro solamente se evalúa en cerca del 25% de los pacientes. Algunos datos muy similares también en nuestro medio, concretamente en la Comunidad Valenciana, donde en pacientes con influencia cardíaca aguda solo se evalúa el estatus férrico en cerca de una tercera parte de los pacientes. O sea, en resumen, la mayoría de pacientes no conocemos el estatus férrico y por ende no sabemos si el paciente presenta o no ferropenia y por ende mucho menos pensamos en su tratamiento. Para terminar, querría decir que el déficit de hierro es muy prevalente en influencia cardíaca. Hablamos de cifras en torno a un 50% de influencia cardíaca crónica, cifras más altas aún en pacientes descompensados. La ferroterapia con hierro carboximaltosa se asocia en numerosos beneficios clínicos, calidad de vida, capacidad funcional, reducción de episodios adversos clínicos. Sin embargo, queda mucho por hacer en práctica clínica diaria. Su detección y tratamiento, tanto en el paciente crónico como agudo, sigue siendo bastante baja.